Una flor quise cortar y me lo impidió el destino Yo no tuve a quien culpar porque no supe llevar mi vida por Wayne Camlino No dirás que te traté como una mujer cualquiera Yo si bien te abandoné bien supiste por qué fue porque no fuiste sincera Voy a serte en el olvido con el aroma de otras flores No más un favor te pido no mires más a tu amigo va a seguir buscando amores No dirás que te traté yo muy mal en esta vida Yo si bien te abandoné lo supiste por qué fue mujer malagradecida Voy a serte en el olvido con el aroma de otras flores No más un favor te pido no mires más a tu amigo va a seguir buscando amores No dirás que te traté yo muy mal en esta vida Yo si bien te abandoné lo supiste por qué fue mujer malagradecida Mejor que te abandoné lo supiste por qué fue mujer malagradecida Gracias por ver el video.